Muy buenas a todos, seguimos con un poquito más de Daulis En esta ocasión tenemos información Porque los desarrolladores Perdón, de Daulis Nos han explicado el por qué han creado Estas Omnicels, el por qué han cambiado El meta, el por qué han cambiado La forma de jugar, no lo van a explicar Detalladamente, lo vamos a ir viendo paso a paso Letra a letra, para ver Y entender el por qué este nuevo Cambio de las Omnicels Ya os digo que yo estoy en parte de acuerdo Y en parte no, pero Lo veremos después, bueno en parte de acuerdo Yo diría que sí, que estoy de acuerdo Con lo que nos vamos a explicar, pero ahora lo debatimos Ahora lo debatimos y así nos podéis dejar Vuestra opinión ahí luego En la caja de comentarios, ya sabéis que si os gusta este tipo De comentario, darle like, suscribiros Porque así me di cuenta, cuando ponéis Ese pulgarcito arriba digo Este tipo de vídeo le gusta Y entonces me enfoco más en hacer en esos tipos de vídeos Bueno, dicho esto, nos centramos Y por cierto, hace un calor, me he puesto en mi tetinante Porque hace un calor que no puedo con él Una coche increíble Bueno, en el caso, nos dicen preguntas frecuentes Sobre Omnicels, ¿vale? Han recopilado toda la información A lo largo de todo el fin de semana Y los días que nos han dejado probar Bueno, pues el avance, ¿no? Que van a abrir los Omnicels Y bueno, pues nos empiezan a explicar Para no rayarnos mucho más Nos explican En primer lugar, muchas gracias a todos Que he dedicado un tiempo a probar estas cosas Bueno, en la nueva versión y tal Este fin de semana Y proporcionaron sus comentarios F por mí, porque no sabía que era solo el fin de semana Y me caparon antes Pero bueno Hemos analizado montones de comentarios De Reddit, Discord, YouTube, etc Y hay varios hilos comunes Que nos gustaría abordar Y de más claridad Bien ¿Por qué estás haciendo esto? Es decir, ¿por qué has cambiado? Y de repente me metes unas Omnicel Lo que vienen a ser las subclases Me quitas células Me las pones de otro modo Me las cambias ¿Por qué haces todo esto, Daules? Se explica Uno de los comentarios más antiguos sobre Daules Es que el meta está obsoleto Y todas las compilaciones tienen el mismo aspecto Lo cual es cierto Y es algo que queremos Que debemos abordar Bueno, vamos a seguir leyendo Y ahora voy comentando La rabia Es decir, furia Frenesis salvaje Y disciplina Son el hilo conductor Y por una buena razón Las dos primeros Otorgan grandes cantidades De las dos estadísticas Más poderosas del juego Daño bruto Y velocidad de ataque Agregue disciplina Y siempre estarán activos Sin activación condicional Sin temporizador La compensación se bloquea A la mitad de la salud Lo que no es un problema Para los jugadores expertos Pero aquellos que aún No pueden esquivar Todos los ataques Está Iceborne Lo que viene a ser glacial Una vez más Siempre con acceso A la mejor capacidad De sostenimiento del juego Es un poco lo que yo os explicaba En el vídeo De cuál podemos cambiar Por glacial Pues sería parasitaria Ahora lo más lógico Pero es que El meta realmente es este ¿Vale? O sea El meta La build más poderosa Que puedes usar Es poner Como bien ha puesto aquí Pones furia Además es que Os lo he explicado En todas las builds Que hemos visto En el canal Pones furia Le pones disciplina Y ya con eso Tienes activada Constantemente furia Que te aumenta Un montón el daño Le pones velocidad de ataque Con frenesí salvaje A lo mejor Si usas en hojas encadenadas No lo pones Pero para el resto Le pones frenesí salvaje Y una auténtica locura Y luego a su vez Dices Oye Que con estas tres No te vale Porque te golpean mucho todavía No te preocupes Le añades glacial Y ya tienes el combo perfecto Para cualquier build Y sobre eso Ya trabajas el resto que quieras Que quieres quitar más daño a partes Le pones afilado Que quieres hacer daño más aturdidor Pues le pones una caturda Que quieres hacer más daño Pues le pones la otra Pero basándose siempre en eso Con lo cual Que pasa Que el meta era Es poner esas cuatro células Y a partir de ahí Lo que te dices a la gana Porque ya iba a subir Bueno pues claro Han visto esto Y han dicho Que esto no puede ser Esto está muy roto Hay que cambiarlo Y debido a eso Se han creado las omnicels O lo que viene a ser Las subclases Seguimos leyendo La naturaleza siempre activa De estos beneficios Es increíblemente deformado Para el meta No hay razón Para no realizar Esta configuración Es bueno en cada pelea Con cada arma En los distintos niveles De habilidad Mientras exista No habrá una diversidad significativa En la elección de equipamiento De las células Básicamente Lo que lo están diciendo es Mientras que esté esto así Esto siga así No vais a elegir otras cosas No se va a ver Cosas distintas Entonces Nos cargamos Vuestro meta Lo configuramos De una forma diferente Y seguimos leyendo Para poder seguir Debatiendo sobre esto Bueno dice Nos propusimos abordar Este problema Con estos objetos en mente Permitir que existan Múltiples construcciones Igualmente variables Hacer que la elección De la construcción Se base en la preferencia Personal del estilo de juego O la lucha Por la que estás construyendo Mantener los estilos de juego Que a los mejores células Soportando Alto riesgo Alta recompensa Alta capacidad de supervivencia Seguimos Pero hace que los efectos En sí mismos sean Un mutante Excluyentes No el poder arrastrar El juego No desecha todo el sistema Perxcel Y comienza de nuevo Bien Básicamente Traducido a nuestro idioma Ahora tienes que elegir Si quieres hacer mucho daño Te tienes que enfocar En coger una build Que hace mucho daño Pero no te vas a poder Curar como lo hacías antes Con Glaciar Ahora si quieres Tener Glaciar Me parece muy bien Pero no vas a poder Hacer el mismo daño Que hacías antes ¿Vale? Es así Es como Lo que hemos hecho ahora Es darte a elegir O sea Puedes tener lo de antes Pero de una forma diferente Ahora o eliges una O eliges otra Y lo que hacemos es Que no lo tengas Constantemente Durante toda la pelea Sino que ahora Tenga un condicionamiento De activar Y un tiempo En el que no puedas utilizarlo Para que también tengas tú Que pensar Ahora si lo puedo utilizar Ahora no Ahora es el mejor momento O con esta combinación Me viene mejor Porque mi estilo de juego Así lo hace Si eres muy agresivo Se te da muy bien esquivar Se te da muy bien el juego Pues te pones la de daño Y automáticamente Te pones a enchufar Porque sabes que Te vas a recibir pocos golpes Si eres lo contrario Que te golpean Te tupan fácil Porque no se te da tan bien esquivarles Pues te vas a ser más enfocado Al rollo glacial Con escudos y demás Pero vas a reducir El daño que haces ¿No? Es básicamente Lo que intentan en el juego Variar el meta Y que se vean muchas más cosas ¿Qué ocurre? Que esto va a enriquecer Mucho más las partidas Con otros jugadores Eh Si que es cierto Que haya mucha gente Que meterse con randoms Le parece una auténtica locura No le gusta Pero bueno Básicamente ahora el meta cambia Con lo cual Puedes tener un jugador Que ahora sí Que vaya a lo mejor De una forma más pasiva Hacerte en modo support ¿No? Que pues que De sus escudos y demás Para que tú a su vez Te puedas poner un poquito más agresivo Y hacer más daño Con lo cual El modo de jugar cambia Ya tienes que jugar un poquito más En equipo ¿No? El decir Tú elígete esto Yo me cojo esto Y combinado Pues es perfecto No es lo que teníamos antes En un solo jugador Esto te obliga a jugar Con más gente De otro modo Evidentemente si tú vas solo A las islas Pues tendrás que enfocarte En tu estilo de juego Y luego ya cada uno Que se las apañe Es un poco Lo que quieren cambiar Tener en cuenta Que Daulis es un juego cooperativo Que sí Que es muy individual Pero se supone Que ellos lo quieren enfocar A un modo cooperativo En el que tengas que jugar Contra más gente ¿No? Por eso de ahí las islas Que sean grupos de seis Incluso que están mirando De poder aumentarlo Y demás Con otro tipo de cosas Pero bueno Sigamos leyendo Y no nos metamos tampoco En mucha más profundidad De lo que no están tratando Aquí el tema Bien Dice Las Omnicer Son el resultado Espera Vamos a subir esto Un poquito para arriba Aquí Las Omnicer Son el resultado También tienen la ventaja De ser algo nuevo Que puede crear A partir de partes de Behemoth Y poder lanzar Con una cadencia regular Bien Se pueden crear Con partes de Behemoth Es decir Que no necesitaremos Grandes cosas Sino simplemente Formear Behemoth Dice ¿Por qué no agregar Simplemente Nuevas células al meta? Bien Dices ¿Por qué no hemos cambiado Solo esto? Pues vamos a ver Que nos ponen Lo hemos intentado Pero no funcionan tan bien Tenacidad Me parece que fue un intento De hacer una construcción De vida completa Que pudiera competir Con el meta De los bajos fondos Debido a su naturaleza Más condicional Realmente no hizo mella Si El que contra más vida tengas Más daño generas A base de críticos Algo así Intentaron Yo creo Si no recuerdo mal Ahora por la célula Y Pero No funcionó Es que donde esté Furia con disciplina No tiene Es que no tiene comparación Dice Cascada rompió el meta Pero simplemente Reemplazó a las células De peor rendimiento En las construcciones De los jugadores Y se agregó A la potencia Para incluso Hacer eso Tenía todo Un fregadero De habilidades Amontonadas Sobre él El resultado Es un cuadro De información Sobre herramientas Con muchas palabras Y algo Que se sale De la línea De diseño De las ventajas Que estén Destinadas A ser incrementadas A ser incrementadas A ver A ser incrementos Incrementales En una o dos Estadísticas Barra mecánicas Bien Dijeron Escucha Metemos Cascada Vale Cascada Que sacan un montón De orbes Y que tengan Que elegir A ver Que tal Claro Que ocurría Que tu cambiabas A lo mejor La de la linterna Por cascada Y en cascada Como cuando te salen Los orbes Dices Que quiero Que enchufar más Pues pillo El orbe rojo Que necesito cura Pues pillo El orbe verde Que necesito Más estamina Pues pillo El orbe amarillo Entonces tu Era un plus Más A las compilaciones Que hacíamos A las creaciones De las build Era un plus más Tu ponías cascada Y en el momento Adecuado Pillabas el orbe Que tu querías Y encima Era un plus Sumaba Y te quitaba A lo mejor De poner otra habilidad Que no querías Así que Le salió rana la cosa Dice Eso tampoco es sostenible ¿Quieres contenido nuevo? Las células son Contenido nuevo Pero Solo si son útiles No podemos seguir Creando nuevas células Que no son útiles O que el poder Arrastrarte O poder arrastrar El juego Vale ¿Qué las células? Que al final Lo vamos a usar Evidentemente Pues si no están Dentro del meta Que nos ayude a mejorar Pues evidentemente Nadie las va a usar Dice ¿Por qué no solo Nerf Barra buff Reelaborar Las células existentes? O sea ¿Por qué no las cambias? Es decir Pues ahí Véis que hay células Que no se usan ¿Por qué no las cambias? Y las mejoras ¿No? Vamos a ver ¿Por qué no lo hicieron así? Podríamos haber reducido El número De furia De velocidad de ataque De frensí salvaje ¿No? De iceberg De glacial Dice Serían Sigue siendo la elección Dice Porque siempre están activos Los asesinos Simplemente harían Menos daño O morirían Un poco más a menudo No vale la pena Usarlos en absoluto Lo siguiente mejor opción Ocuparía su lugar Y volviéramos a la casilla Número 1 Si Básicamente lo que dices A ver Si nos nerfean Las células Que más usamos Al final y al cabo Dices Bueno Pues si te la nerfeo ¿Por qué te curas Un poco menos? Porque atacas Un pelín menos rápido Lo único que van a conseguir Es alargar un pelín más El combate Y en su defecto Cambiar una célula Por otra Con lo cual Esa célula Se quedaría obsoleta Y no se utilizaría más Entonces No lo viene Una solución factible De cualquier manera Creemos que muchos jugadores No están de acuerdo Con el cambio A ver Esto aquí Tenemos que hacer Un poco de retrospección ¿No? De mirarnos cada uno Dentro Y decir Cada vez que han cambiado Daules Hemos rajeado Porque hemos sentido Que nos han quitado Esa sensación De poder ¿No? De poder destrozar A los Behemoth Y eso nos ha hecho Enfadarnos Y decir Es que esto es una mierda Es que esto no vale Es que esto ya no vale Para nada Yo dejo daules Es así Nuestra reacción ha sido así ¿Vale? Antes de decir Bueno voy a esperar Un par de meses Vamos a probar Y a ver que tal Porque ahora mismo Estamos rotísimos Ahora mismo Estamos rotísimos Igual que antes Es así Está clarísimo Lo único que Vamos cogiendo esa potencia Es que no solamente Ya está Bueno Seguimos Podríamos intentar pulir O re O re O reacondicionar Otras células asistentes Para competir Pero no hay nada Que realmente te impida Tomarlas con el paquete De disciplina Fluencia de poder O reemplazarlas En el paquete de disciplina Porque son más poderosos Fluencia de poder Bueno aquí Traducido bien Es Vale Te cambian otras Y te las ponen muy guays Pero no nos impide Coger disciplina Coger furia Y añadirle esa Tienen el mismo problema Hay muchas células Que necesitan ajustar O repensar Algunos números Hemos realizado Y seguiremos haciendo Cambios en las células Existentes Para que hacerlas Más atractivas Simplemente no es una Fórmula mágica Para el problema De la diversidad De construcción Todo hay que decir Que una célula Cuando la tocas Un pelín Solo un pelín Puede llegar O estar O muy OP O no servir Para nada O sea que Si que es cierto Que algunas células El tocarle El aumentarle algo O el disminuirle algo Siempre puede cambiar Mucho en el juego O sea que tener cuidado Para tener todo Todo más o menos Bien equilibrado Y eso es muy difícil Sigamos No es absurda La nueva habilidad De furia En el juego Que se trata Principalmente De no recibir golpes Bien Sigamos a ver Hay algo de validez En la crítica Y es una discusión Que tuvimos internamente En la última instancia Se hicieron un par de puntos Que nos llevaron A probar la intención En el Bueno En el este de pruebas Dice No todos son Lo suficientemente hábiles Para esquivarlo todo Y podría ser Una buena mecánica Para ponerse al día Necesitamos diversidad En el meta Pero no todas las células Deben ser competitivas En el extremo superior Veréis Dice Hay otras mecánicas Que se sinergian con él Como Resolve Sturdy O The Hunger Transcidos al español Lo que sea Por lo que podría Tener un lugar En algunas configuraciones Es decir Tú puedes combinar Muchas cosas con Glacial Pero como siempre Vamos a lo mismo Al meta Tocho Pum 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 Por lo que te están dando A entender aquí Es que a ver Si cambiamos Lo fuerte Ahora puedes combinar Otras muchas cosas más Con lo que te gusta No tener siempre El meta fuerte Dice ¿Vas a enviar Estos pocos Omnicels Y luego olvidarte Del sistema Para siempre? Dice No La versión inicial Tendrá tres Omnicels Disciplina Arbors Y Bastión Al menos dos más seguidas Más adelante La misma temporada Es decir Que en esta misma temporada Ya sabéis Que nos van a sacar Una cuarta Que ya hemos visto Y tienen pensada Incluso otra más Por lo que nos ponen aquí Dice Junto con más expansiones Del sistema Lanzaremos dos o tres Nuevas Omnicels Por temporada En el futuro Las Omnicels Están diseñadas Para ser un flujo De contenido Que podamos admitir Fácilmente Con una cadencia regular Bueno Pues si nos van metiendo Habilidades distintas Por lo menos Nos darán Entretenimiento O cosas nuevas Que ir probando Poco a poco O sea que bueno Al menos tienen pensado Sacar muchas Omnicels Que quieras que no Al final daremos Con una que esté rota Y nos pasará lo mismo Hacerme caso Darle tiempo a la cosa Todo se siente tan lento Y lo odio Dice Oye Eso no es un Lo permitiré La velocidad de ataque Es una estadística problemática En Daones Ambos se traducen Directamente en DPS Y tienen otras implicaciones En valores extremos Rompe fundamentalmente El juego central Y esos valores No son particularmente difíciles De alcanzar en el juego En vivo en este momento Para la salud del juego Es necesario reducir La cantidad de velocidad De ataque disponible Por otro lado Te has acostumbrado A que esté ahí Siempre encendido Las velocidades Predeterminadas De algunas armas Se sienten demasiado lentas Para el ritmo de combate De intrepidez En los días O sea De intrepideces daules Además Aumentar tu velocidad De ataque Es simplemente divertido En general Aumentaremos la velocidad De ataques Para compensar Más detalles A seguir A medida que se resuelvan Estamos realizando Otros cambios En las habilidades De unicel Así como en otras células Según los comentarios Y los datos De las pruebas Y compartiremos información Cuando podamos Gracias de nuevo Y sigan enviando Sus comentarios Y perdón Por no escribir un libro Esto es en plan De a ver Gente Que os estamos dando Explicaciones De por qué hacemos las cosas Pero evidentemente Tenéis muchas dudas Tenéis muchas cosas Pero no podemos haceros un libro Explicando todo Cada vez Hay un poco de ironía Por su parte Me parece bien Bueno a ver Vamos a resumir Todo esto un poco ¿Vale? Creo que Yo estoy de acuerdo ¿Vale? Yo estoy de acuerdo En los cambios Estoy de acuerdo En que En que Tienen que romper El meta que hay actualmente Porque es que es así O sea es que es Furia Disciplina Glacial Y de ahí Lo que tú quieras Y frenesí salvaje ¿Vale? O sea es que es así Tú pones eso Y ya está Y ya eres Dios Te recuperas vida Te quitan menos daño Atacas rápido Y atacas fuerte Es que es así Entonces Lo que quieren Es como en todos los juegos ¿Vale? Esto aplicarlo a cualquier tipo de juego Yo me parece que en el último vídeo Puse La cooperación de Valorant ¿No? Valorant es un juego de Riot O bien Laura O en LOL Yo nunca he jugado al LOL ¿Vale? Pero los que jugáis al LOL Yo me imagino que os habrán hecho lo siguiente Os han puesto a los héroes Y tal Y algunos Les habrán hecho Rotísimos Que digas Tú está rotísimo Hay que nerfearlo Y como está rotísimo Lo han nerfeado Extrapolarlo Al Al Clash Royale Para los que jugáis Clash Royale Cuando Cuando una combinación de cartas Estaba rotísima Pues les han bajado un poquito el ataque Les han cambiado no sé qué Para que se cojan otro tipo de cosas ¿Vale? Los personajes que no se cogen Les han buffado Para que se cojan ese tipo de personajes Y haya mucha más variedad ¿Vale? Pues esto es lo mismo Hacen lo mismo en todos los juegos Es Si te coges siempre lo mismo Ganas fácil Oye Esto no nos gusta Esto es un juego Que tienes muchas opciones Tienes muchas cosas Para cambiar y variar Pues Si vemos que algo está rotísimo Y solo se usa eso Lo quitamos Lo cambiamos Lo nerfeamos Hacemos lo que sea Para que Vayan escogiendo todo alrededor Y aparte Vamos sacando más cosas nuevas Y vamos cambiando Me parece bien ¿Vale? Sé que para nosotros Nos va a ser un golpe duro Porque ya nos va a costar mucho más Hacer distintas series de cosas Pero nos acostumbraremos Nos acostumbraremos Cuando Veamos a gente Que traiga boogies Buenas, decentes Probando cosas Nosotros mismos probaremos cosas Pues las iremos poniendo Las iremos enseñando Y Y a partir de ahí Pues le daremos duro Y volveremos a ser otra vez Opi Ya lo verás Estamos ahí fuertes como locos Así que bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis La de like Y suscribiros Si no lo habéis hecho antes Y os gusta este tipo de contenido Y nos vemos con más Adiós Chao Me voy a dar una ducha de agua fría Porque estoy sudando Así que ahora Nos vemos Adiós